Porque luego se vuelve mujer, verdad de Dios, así es que... ¡Vuelve en mi tierra! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Pura Cs ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a repetir porque lo bailen chinguelas esa noche! ¡Pá complacerse honrar y no lo vamos! ¡Toda la pinche cuatro! ¡Ya llegó Tania! ¡De Nueva York! ¡Ya échale ganar! ¡Venga! Todos, 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 todos Todos, 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 todos. Dice esta noche oscura salimos a brillar. en el minero que otro bro siempre nos vamos a representar aunque varios nos dan querido para dices ¡Eso nunca va a pasar! Reyes Reyes del maldito imperio siempre rifará Sonra Terco Príncipe Emilio Bravo Juanito y Marquitos sobre ese JG Andrés Conducion Streamer, sonrisa Venga para Campulí Crucito, Vicky Silver King, superior y Slippy O también chamaco Slippy Chirrosa Spooky, panchándose el Zoddy Jay Pree El Blue, chamaco y Spooky Chamele, Mayito, Jay Para Yudi, Pulguita La Puñeca, penea Quintena, Cecilia Luna Esto llanto del éxito Otro cacho para mi chamaco Entre sentimientos e ilusiones Formamos Las mejores sensaciones La Manita Cuadro Pombo, Ripo, Jay Yudi, Boy, Luis y Gio Todos mis chamacos De nación en nación Soy compadre de puro corazón Llego a mi chamaco en el spa Hoy, mañana, siempre Puro cumbalero Puro cumbalero Puro cumbalero Dinastia Ruiz Dinastia Ruiz Dinastia Ruiz Dinastia Ruiz San José Lagunas Guerrero Puerto Unidos Charlie Ruiz Chambelera Charlie Ruiz Vene Felines De Yemamas El famoso Lorteja Freddy Mendoza Esos tatuajes Y sus tatuajes chingones Venga Esos tatuajes chingones ¡Un chingo de comienzo! ¡Un chingo de comienzo!